hola amigos de jorge ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara de fútbol terminaron la primera parte de la copa confederaciones en análisis como nunca aquí en la otra cara del fútbol junto con mi productor carlito by the way espero que hayan tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron me importa un bledo lo de tahití muchachos una cosa impresionante la próxima vez se clasifican no sé que vayan con dos arqueros por lo menos yo les recomiendo algo porque no se anotan a la copa oro seguramente en esta copa oro que viene algún partido tahití va a ganar y ni me quiero imaginar lo que son las otras selecciones de esa zona de oceanía nigeria buenos muchachos de nigeria con esto seguramente le encantan los líricos el último partido contra españa salió atacar sí que esto que el otro se comieron tres igualmente tres fueron o tres o más no sé una cosa impresionante más lo de nigeria más lo de fútbol africano pensar que hace mucho tiempo se decía que iba a ser la nueva potencia del fútbol mundial y no lo es españa premio sandrín impresionante juega con suplentes con contra suplentes juegan lindo parecen realmente argentinos los desarrollados por la selección de españa y también muy bien lo de uruguay me encanta uruguay sensacional uruguay y otra vez está en las semifinales buscando el campeonato por el grupo a por supuesto brasil vamos a darle el premio para los que están organizando esta copa confederación y algunos dicen no que brasil no va a ser candidata cuando organiza el mundial por favor una una máquina impresionante la de brasil japón bueno se hundieron los japoneses me jugaron aquel partido contra italia pero la verdad que al final bajo el nivel de japón italia muy bien italia sin pirlo porque cuando juega pirlo es una cosa sin pirlo es otra cayó en ese encuentro pero ya está otra vez luchando por el campeonato y méxico como se lo dijo papá gran copa de méxico no escuchen a los vendehumo no tiene grandes jugadores méxico le ganó a japón le ganó a que le tenía que ganar y perdió con lo que tenía que perder grande chepo grande méxico sigan participando y ahora regresamos a jorge ramos y su ganga y Gracias.